Una tensa situación se vivió el día de ayer hacia el mediodía en el asentamiento humano centenario en la comuna 7 de Barranca Bermeja, debido a un enfrentamiento entre comunidad y autoridades de policía, al parecer por un procedimiento policial que se estaba realizando. En el proceso se logró la captura de dos personas, la incautación de un arma de fuego modificada, más de 150 dosis de estupefacientes, entre otros elementos. El comandante de operativo del departamento del Magdalena Medio se refirió al hecho. Se realiza un procedimiento policial en el asentamiento humano de Centenario. Allí se realiza la captura de dos personas. Igualmente se realiza la incautación de un arma de fuego modificada, más de 150 dosis de estupefacientes, una gramera, bolsas para dosificar. En este procedimiento fue necesario el uso de la fuerza, igualmente de varias unidades policiales de la asentación de policía de Barranca Bermeja. Estas personas ya están siendo puestas a disposición de la autoridad competente de Fiscalía para aclarar todo el tema judicial de estas personas. Las autoridades manifiestan que continúan trabajando en pro de la tranquilidad y la seguridad de los barranqueños e invitan a la comunidad a denunciar o aportar información que les permita actuar contra el crimen.